Esta es tu historia, esta es mi historia, pero sobre todo, es la historia más grande que se ha contado. Esta es la historia de Dios. Esta es la historia de Dios. Estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, increíble, veré por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el dios de tu padre. Soy el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. He descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ahí para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Tierra donde abunda la leche y la miel. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés dijo, ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios. Al comenzar el capítulo 3 de la historia, algo salió terriblemente mal. La nación de Israel, las personas a quienes Dios va a usar para darnos una solución que nos permitirá volver a tener una relación con él, se encuentran en graves problemas. Han crecido masivamente a partir de los 70 que llegaron a Egipto con Jacob bajo el liderazgo de José. Pero por temor a que esas personas hebreas fueran demasiadas y se apoderaran del país, faraón decide convertirlos en esclavos para construir sus pirámides y su reino. Parece que faraón está controlando al mundo de los israelitas. ¿Qué pasó con el plan de Dios en la historia primaria? ¿Esto tomó a Dios por sorpresa? Para nada. 565 años antes, Dios le dijo a Abraham que esto iba a pasar. Escucha lo que le dijo a Abraham en el capítulo 2. Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Génesis 15, 13, 14. En la historia secundaria parecía que faraón estaba controlando al mundo, pero no por un momento. Llegó el tiempo en que Dios liberaría a los israelitas y los colocaría en el camino hacia lo que les había prometido. Era hora de revelar una vez más su nombre, su poder y su plan. Solo necesitaba encontrar a la persona indicada. Moisés está al aire libre trabajando en sus asuntos, cuidando a las ovejas de su suegro. Una buena vida en la historia secundaria. Y de la nada es visitado por Dios en una zarza ardiente que habla, quien tiene una propuesta de la historia primaria para él. Dios quiere que Moisés vaya a la metrópolis de Egipto, se pare frente al poderoso faraón y que le pida, esencialmente, que deje ir al pueblo de los hebreos. Su fuerza de trabajo de esclavos gratis. Y Moisés está sorprendido y no se siente calificado y junta el valor para rechazar la oferta respetuosamente. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Antes de que seamos muy duros con nuestro amigo Moisés, vamos a considerar los hechos. Hecho número uno. Las personas le temen a hablar en público más que a morir. Es aterrador para la mayoría pararse frente a un grupo de personas y hablar mucho más con el faraón de Egipto que cree que es un dios y al que no le agradas mucho. Hecho número dos. Los maestros de ceremonias no tienen un capítulo en medio del desierto de Madian. Cuidar ovejas no es exactamente un campo fértil para practicar tus habilidades verbales. Pero eso no es todo. Moisés tiene un pasado escabroso en Egipto. Él quemó algunos puentes y eso lo convertía en un mal candidato para entregar el mensaje. Tal vez recuerdas de la lectura que cuando Moisés era un bebé, escapó del edicto de muerte del faraón para todos los primogénitos. Lo echaron a un río y lo rescató y adoptó la hija de faraón. Lo criaron en el palacio de faraón como a la realeza. No es una mala serie de golpes de suerte. Sin embargo, un día después de que Moisés se convirtió en hombre, vio a un soldado egipcio golpear brutalmente a un esclavo hebreo. Y por ira, mató al egipcio y luego huyó del país para salvarse. Si volvía a poner un pie en Egipto, lo matarían antes de que pudiera emitir la primera palabra del Señor. Personalmente, estoy convencido de que Moisés es una elección horrible. En la historia secundaria, estoy de acuerdo con Moisés. Presentó muy bien su caso. Pero Dios lo ve de manera diferente. En la historia secundaria, Moisés no está calificado para una tarea tan importante. Pero en la historia primaria, Dios ve la debilidad de Moisés como el mejor canal para la fuerza de Dios. Cuando Israel es liberado exitosamente de la opresión egipcia, todo el mundo verá a Dios. En nuestras vidas, lo mejor que podemos hacer, aunque no nos sintamos equipados o adecuados, es simplemente decirle que sí a Dios. Y Él lo hace. Moisés se dirige a Egipto. ¿Cómo revela Moisés el nombre de Dios? Cuando los israelitas que no han sabido nada de Dios en 400 años le preguntan, ¿Quién te envió? Dios instruyó a Moisés a contestar de esta forma. Yo soy el que soy. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy. Me ha enviado a ustedes. Éxodo 3.14 Moisés dice, esencialmente, todo lo que está a punto de ver y experimentar está patrocinado por Yahvé. No sé tú, pero eso hace que me den escalofríos en la espalda. ¿Cómo revela Dios su poder a través de Moisés? Va a hacerlo al desatar las famosas diez plagas. Las plagas se presentan una a la vez. Y es interesante ver que varias veces Faraón está tan abrumado por el impacto de estas grandiosas muestras de poder que está de acuerdo en dejar ir a los hebreos. Pero entonces la Biblia nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que cambiara de parecer. Dios quiere asegurarse de llegar a la décima plaga porque en ella está una clave importante de su plan para recuperarnos. Ahora, ¿quién está a cargo del mundo? Me encanta cómo Pablo lo expresa en el Nuevo Testamento en el Libro de Romanos. Porque la Escritura le dice al Faraón, Te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla, y endurece a quien Él quiere endurecer. Romanos 9, 17, 18 Es en la décima plaga que Dios revela su plan. Dios le dice a Moisés que una noche su ángel pasará por todo el reino de Egipto y matará a todo el primogénito varón. Sin embargo, ese ángel de la muerte pasará de largo cualquier casa que tenga la sangre de un cordero sin mancha sobre el dintel de la puerta. En esa noche fatídica, todos los primogénitos varones de Egipto, incluyendo al hijo de Faraón, murieron. Sólo se salvaron los hijos de los hebreos gracias a la sangre del cordero aplicada en el dintel de la puerta. Irónicamente, el edicto que decretó Faraón sobre los primogénitos de los hebreos se ha revertido y se desató sobre su pueblo. Y Faraón les dice, Váyanse. Dios permitió que su corazón se suavizara el tiempo suficiente para que Israel comenzara su jornada hacia el Mar Rojo. Algunos sugieren que entre uno y tres millones de israelitas comenzaron la marcha victoriosa de la salida de Egipto ese día. Hay una clave importante del plan de Dios en este famoso acontecimiento que aún se celebra hoy entre los judíos, llamado la Pascua. La forma en que nos salvaremos de la muerte eterna requerirá la sangre de un cordero sin mancha para colocarla sobre el dintel de nuestras vidas. No olvides esto mientras seguimos con nuestra jornada a través de la historia. Alguno de ustedes tal vez sienta que tiene un Faraón sobre su vida ahora mismo. Podría ser una persona o podría ser una circunstancia. Parece que ese Faraón está completamente en control de tu vida. Recuerda, en la historia secundaria así es como parece, pero nada de esto tomó a Dios por sorpresa en la historia primaria. Dios está completamente a cargo y en control. Debes saber que si lo amas y alineas tu vida con el plan de la historia primaria, Él promete que todo va a funcionar para bien, de una forma u otra. Tú también, seguro, cruzarás el Mar Rojo. Encuentra en paz en eso, mis hermanos y hermanas.